¿Quieren conectarse? Buenos días, Luisito. Buenos días, buenos días, yo sí, buenos días a todos los televidentes. Buenos días para todos. Qué bueno. ¿Cómo te sientes ahí con esta nueva propuesta musical? Gracias a Dios, mi tercera producción, la propuesta musical. Me siento muy feliz porque esta propuesta se la dedica a la cultura puertorriqueña, especialmente a nuestras tradiciones, a todo lo que envuelve lo que es la tradición, el folclore puertorriqueño, y me siento bien bendecido y afortunado por tener esta producción musical y poder seguir defendiendo mi cultura a través de mi cuarto puertorriqueño. Oye, Luisito, háblanos sobre las canciones y sus intérpretes. Pues básicamente, el primer tema que vamos a estar escuchando próximamente, pues lo compuse yo, este servidor, se lo dediqué a la cultura borriqueña. Hablo generalmente de lo que es la cultura, hago un homenaje a todas esas personas también que siempre están ahí, apoyan mi talento y siguen mi carrera. También hago énfasis de lo que es la importancia de tener la unión cultural, como nosotros, como personas que llevamos el folclore y mantenemos nuestra cultura, la importancia de mantener esto, estar todo unido y poder llevar un mensaje de cultura. Adicional a eso, pues tenemos a Christian Fontaine, tenemos también que hace un tema cultural de la autoridad de Tutín Mercado, que saluda a Tutín, ¿verdad? Allá en el Fuerzo de Florida. Tenemos a Ira Martínez, trovador también, ¿verdad? Reconocido de Puerto Rico, gran trovador, que hace un tema bien bonito. La luna entra en el mar, ¿verdad? En su cofre musical, ahí está Guadalotorres, básicamente le hace un homenaje al Cuatro puertorriqueño y este servidor, ¿verdad? Hacemos una colaboración para poder llevar un homenaje a lo que es el Cuatro y la cultura. Gracias por tu bendición. Ahí está Pellito Negrón cantando esa canción, ¿verdad? Se hace un homenaje a lo que es al Creador, a nuestro Señor Jesucristo, y le da agradecimiento. Flor de mi Virgela, ahí tenemos en el Cuatro, en el primer Cuatro puertorriqueño y mi papá, que está haciendo una colaboración conmigo, que le envió un saludo y que Dios los cuida allá en Ayuya. Hicimos una junta para poder hacer un tema y lo está cantando Alberto Papoquiles, del pueblo de Ayuya. Entre el campo y la poesía es un tema que Guadalot compuso y lo está cantando David, el nena lindo que canta. También tenemos Que nadie me quita, Aguilarlo Jíbaro, que lo canta la joven Danely Santiago Puebla de Ayuya, y también es compositor por Guadalotorres. De mis lindos buenas días, Pellito Negrón, gente buena, todo el mundo lo conoce como el gran Pellito Negrón. Muchas gracias, Pellito, gracias por siempre estar ahí, y por tu gran amistad. Y mi Sol del Pino, que fue un tema que Guadalotorres se inspiró para dedicárselo a su esposa. Y nuestra cultura es algo que enaltece lo que es el amor, la fe, la esperanza, y qué mejor motivo para llevar ese mensaje. Claro que sí, y en breve vamos a estar escuchando esas canciones, pero vamos por aquí, hay unos saludos, que no se nos queden. Saludos por ahí a Nuno Marrero, a Leida González también, pasando unas vacaciones en Sábana Grande, así que saludo ayer del Bronx, de allá de Nueva York. Hacienda Nutella, saludos por ahí a Luis González de Orocovi, en sintonía ahí, pegaditos ahí. Javier Pérez Medina, Miriam Rodríguez, Rodríguez desde Jacaguas. Saludos por aquí, por la paz del mundo, la paz de... y orar por todos los enfermos con cáncer, y por parte de parte de Gore y Reven a su hijo. Allí en Quebradilla, Yumorta también está por ahí pegadito a la aprobación. Campo y Pueblo, por ahí en pie temprano. Lola, ¿eh? Saludo por ahí a Lola. Esteban Torres González, en pie tempranito, es de Tenesí, amigo de aquí de Starlight, pero hace tiempito que está por allá. Luis Rodríguez está por ahí también. Edordito Villanueva y Yesenia también, enviándote mucho éxito, deseándote éxito. Obi Canobi también, saludo por ahí a Padilla. Toda esa gente buena, viendo por ahí el live, está por ahí José Iguanda Llavoy. Emilio Rosado, en pie tempranito, deseándote éxito por ahí también. A Luisito Verdecía en este domingo. Miguel Rivera desde Ayuya, la tierra alta. Bueno, pues vamos a escuchar rapidito por aquí este corte musical, que es el primer corte que nos trae por aquí Luisito Verdecía y su grupo Patria Amada. Puerto Rico, Patria Amada, isla del encanto, gracias por tus bellezas, que amo tanto. Quiero, rica en la cultura y en la tradición, que en artes en nuestra vida por cada región. Quiero, 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 por siempre mi isla bella. Quiero, mi cultura borinqueña, de mi tierra ayoyana, aprendí a valorar las costumbres y tradiciones de mi campo. Amando y defendiendo lo que es el folclor, con mi cuadro de la mano y mi Dios. Quiero, quiero, por siempre mi isla bella. Caminando juntos, lograremos la unión, para mantener la cultura en el corazón. Caminando juntos, lograremos la unión, para mantener la cultura en el corazón. Quiero, igual que apoya nuestra tradición, continúa con el empeño y la gestión, creando conciencia en cada lugar, para mantener la unidad, hogar por hogar. Quiero, por siempre mi isla bella, quiero, mi cultura borinqueña. Grandes son tus montañas y tu perdón, que nos llenan de alegría y amor. Gracias porque por tus dares puedo disfrutar, las bellezas del campo y la ciudad. Quiero, mi cultura borinqueña. Caminando juntos, lograremos la unión, para mantener la cultura en el corazón. Caminando juntos, lograremos la unión, para mantener la cultura en el corazón. ¡Gracias! El apoyo de mi gente es bien importante Que me inspira en la vida seguir adelante Gracias a todos los que creen en mi talento Que me brinda el respaldo a cada momento Quiero por siempre mi isla bella Quiero mi cultura borinqueña Gracias Padre Santo por mi hijo y mi esposa Por la gracia bendita y hermosa La mayor motivación para seguir cosechando De mi antitradición seguir amando Quiero mi cultura borinqueña Caminando juntos lograremos la unión Para mantener la cultura en el corazón Caminando juntos lograremos la unión Para mantener la cultura en el corazón Oye, tenía Luisito, él decía, su grupo Patria Amada De su más reciente propuesta musical Antes de ir con Luisito Padilla, ¿tienes saludos ahí? Sí, yo sí tengo un saludo por aquí A Milagro de Barceloneta Saludos a todos los mañaneros Y también saludos a Martín Pimentel Que está escuchando el programa de mañanero A través de Católica Radio Felicita a Luisito por su producción Bendiga Saludos por ahí también Que no se nos quede el saludito de Ana Martínez En pie temprano Saludos por ahí a Evelia En la villa del Capitán Correa Así que saludito ¿Quién más por aquí? Que no se nos queden los saludos María González Saludos por aquí también a Jolio Rodríguez Luis Rodríguez Deseando el éxito por ahí a Luisito Berlecía Gladio Quendo Conectada ahí a la programación Tito Santiago Deseando el éxito también a él María González Seferino Rosario Fonseca El amigo Pepo Café en mano Ya tempranito Saludos a la esposa Grisel León Irán Martínez Que también está participando En este trabajo también De Cantando la música puertorriqueña Así que saludito por ahí a Irán Miguel Riguera también desde Ayubia Estaba ¿Quién más por aquí? Que no se nos queden los saluditos Está por ahí Jessica Figueroa López también Desde Camuy Así que ya en breve Venimos por ahí Diciendo ¿Quién más está conectado Hoy a la programación? Luisito sigue hablándonos Sobre Este trabajo Sí Yo sí quería también Mencionar que Básicamente en este tema Que escucharon Está en la guitarra Felipe Ayala Un joven talentoso De Puebla de Ayuya ¿Verdad? Que considero como un gran hermanito Para mí Básicamente La música que están Escuchando en este disco Los arreglos musicales Es de este servidor Dios me dio la dicha Y el don de poder Ejecutar muchos instrumentos Y poder llevar Un mensaje a través de la música Y eso es lo que hago ¿Verdad? Poder llevar ese mensaje Transmitirlo Y que la gente Pueda disfrutar del talento Y llevar a conocer ¿Verdad? Que hay muchos jóvenes Al igual que yo ¿Verdad? Que también siguen la cultura Y es importante También darle la oportunidad Para que se expongan Sus talentos Quiero darle las gracias A cada uno De los que colaboraron conmigo A cada uno De los trovadores A cada uno De los jóvenes A todas las personas Que desde el día uno ¿Verdad? Siempre han estado ahí Conmigo Apoyándome Y esto del arte Algo para mantener ¿Verdad? Como dice la canción Unida a la tradición Es algo que Que se mantiene ¿Verdad? Si todos nos apoyamos Nos mantenemos unidos Con la cultura Y el fin de esto Es mantener Estas tradiciones Y que nuestros jóvenes Y las personas Que están subiendo ahora ¿Verdad? Sigan manteniendo El folclor Y esto nunca muera Así que ese es nuestro legado Aquí de toda la cultura Eso es así Está por ahí Papa Veguita El hombre del moncho Ripiao Que esta tarde Va a estar allí En Tarima En el carretón de ayer Así que Veguita Saludos Alberto Arroyo En pie tempranito Felicitando a Luisito Por ahí también Carmen Robles Colón Saludos por ahí también A Fernando Rivera De Barranquita Rubén Colón En pie temprano Desde Gabaja Maestro Verdecilla Saludos Está por ahí El viejo Verdecilla El viejito El viejito Quique Ah sí señor Diciendo por ahí A mi hijo Lo amamos un montón Muchas bendiciones Nuestros cuatro Están en buenas manos De parte de Yolanda De Yolimar Maribel Y toda esa gente Buena La familia Le decía López Saludos por ahí A Benigno Castillo En pie temprano Condiciones Sí señor De los muchachos El conto Típico Samaritano Son las 6 con 16 Nací bajo la enseñanza De una familia ejemplar Y el amparo de mi hogar Y el amparo de mi hogar Me ha forjado la esperanza De que nos llegue la alianza Para evitar la censura Y ser como el agua pura Que todos quieren tomar Para poder demostrar Mi pasión por la cultura Que bello es el despertar Después de un hermoso sueño Y darle gracias al dueño De mi borinqueñola Ese que está en el altar Según la santa escritura Abrigando con ternura Lo que a ustedes quiero darle Para con amor brindarle Mi pasión por la cultura Suena ese cuatro Luisito Le decía De gafo adentro El querer echar un palante Siempre lo tengo presente Pero primero es mi gente Y ayudar al semejante Un pensamiento constante Dispersa toda espesura Quedar contigo a la natura En un bello amanecer Para que así puedan ver Mi pasión por la cultura Al mirar los campos bellos De nuestra bella nación Nunca encuentro la razón Nunca encuentro la razón Para resistir a tropello Si viéramos los destellos Que llegan desde la altura Sería una gran hermosura Verlo nuestro interpretar Para darle a respetar Mi pasión por la cultura No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Oye, un 6 Tony ahí Qué lindo, ¿eh? Sí, el 6 Tony Es uno de los géneros Musicales más hermosos Que hay En nuestra cultura puertorriqueña Sí, señor ¿Cantando quién? Christian Fontaine El pueblo de Ayuya Christian Fontaine El bombero de Ayuya Uno de ellos Hay dos bomberos cantando ahí Sí, hay dos bomberos cantando Ay, señor Saludos por allá Papo Quiles también Son las 6 con 19 Esto es el mañanero Estamos levantando A Puerto Rico tempranito Saludos por ahí A Ana Martínez Esa es la Eje de Belia Así que saludos por ahí Ahorita mencionaba por ahí La graduación de De Francesca Francesca Angelucci Martínez Que se graduó Doctorado de psicología clínica En la urbanización En la universidad Alvin Su Campo Así que mucho éxito Muchas bendiciones Son las 6 con 20 Ya es hora de ir a la pausa Y en breve Seguimos trayéndole más música A la música típica puertorriqueña Manténgase ahí Hoy aquí compartiendo Con Luisito Verdecía Nuestra programación Llega a ustedes Gracias a la aportación De las siguientes firmas Se acerca el mes Se acerca el mes De dar gracias a Dios El mes de noviembre Y queremos agradecerte Durante este año Tu apoyo Tus oraciones Tu sintonía Y es por eso Que si deseas finalizar Este año 2023 Con la alegría Costumbres Y tradiciones Que tanto te gustan Católica Radio Te invita a que te unas A nuestro Radio Maratón Profondos Católica Radio Desde el sábado 11 de noviembre Hasta el viernes 17 de noviembre Desde los estudios De Católica Radio Podrás hacer Tu aportación A través De la ATH móvil Abriendo La aplicación Buscas Pagar a negocio Y escribes En la parte superior Católica Radio Y listo Con tarjeta de crédito Llamando Al 787-651-2018 841-2000 Extensión 2600 Y 2610 Y porque tú Lo pediste El miércoles 15 de noviembre Nos vamos Para Hayuya Con caravana Y al frente A la Casa Alcaldía En Hayuya Radio Maratón Profondos Católica Radio Desde el sábado 11 Hasta el viernes 17 de noviembre Con tu aportación Nos ayudarás A continuar evangelizando Educando Y llevar Nuestras tradiciones Puerto Riqueñas Haz tu aportación Ya Haz tu aportación Ya Oye Dentro de Radio Maratón Vamos a estar allá En el carretón De Jerry Morel El día 12 Domingo 12 De noviembre Así que vaya preparándose Para que nos acompañen Son las 6 con 22 Lechonera Restaurante Los Pinos En la carretera 184 Kilómetro 27.7 En el barrio Guapate de Calley El lechón asado a la varita Es nuestra especialidad Además Variado menú Y postres De la cocina puertorriqueña Ambiente familiar Abierto de lunes a viernes De 5 de la mañana A 8 de la noche Sábados y domingos De 5 de la mañana A 9 de la noche Y para su deleite Música en vivo Típica Y tríos Los fines de semana Tomás Rodríguez Y su esposa Carmen Y atentos empleados Les esperan diariamente Lechonera Restaurante Los Pinos En la carretera 184 Kilómetro 27.7 En el barrio Guapate de Calley Para ordenar Llama al 787 286 1917 Buen provecho Oye ya Desde las 5 de la mañana Está por allí El amigo Tomás Rodríguez Su esposa Carmen En Lechonera Los Pinos Recuerden Carretera 184 Kilómetro 27.7 En el barrio Guapate en Calley Y usted para orden Puede marcar el 787 286 19 17 Panadería y repostería La Borinqueña En la carretera 14 Del poblado Cotolaurel De Ponce Servicios de cafetería Con desayunos Y almuerzos Anuncia nuevo horario Desde la pandemia Estamos De lunes a sábado De 5 de la mañana A 9 de la noche Los domingos De 6 de la mañana A 9 de la noche Panadería y repostería La Borinqueña Teléfono 848 2010 Y La Borinqueña Del Campo En el barrio Ángeles De Utuado 787 894 7595 Lechonera Lechonera El carretón De Jerry Morel En la carretera Número 1 En el barrio Pastillo De Juana Díaz En el kilómetro 114 Lechón Pollo Pavo A la varita Viandas Morcillas Cuajitos Y otras comidas Criollas Además Postres Hecho en casa Ambiente familiar Y música en vivo Los fines de semana Alternados Teléfono 787 432 6780 Oye adicional Tiene 939 928 9347 Y les recordamos Que hoy Hay música en vivo Allí en el carretón De Jerry Con la participación De papá Vegita Y su boncha Ripeado Así que ya lo saben Desde las 3 de la tarde En el carretón De Jerry Allí también está Jerry Rental 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 de camiones Boca Digger Rollo Mini Excavadora Bulldozer De 4 787 430 6012 El numerito De Jerry Rental El mañanero Regresa a la tierra alta El domingo 5 de noviembre Desde las 5 de la madrugada Estaremos Con nuestra música Típica puertorriqueña Desde la Casona Restaurant En la cartera 144 Kilómetro 1.2 Barrio Hayuya Abajo En Hayuya Y en la música Estará El maestro Quique Bredecía Y su conjunto Armonía Cultural Con los trovadores Cristian Fontaine Tito Cruz Yuzi Reyes Pupi San Miguel Miguel Medina Y Luisito Rodríguez El trovador Villalbeño Entre otros Recuerda El mañanero Regresa a la tierra alta El domingo 5 de noviembre Desde las 5 de la madrugada Estaremos Estaremos Con nuestra música Típica puertorriqueña Desde la Casona Restaurant En la cartera 144 Kilómetro 1.2 Barrio Hayuya Abajo En Hayuya Venga a disfrutar Con nosotros Allá Nos vemos Oye preparadito Ya para ese día Domingo Así que esperamos Verle por allí Son las 6 con 26 Saludos por ahí Al amigo Edgardo Villafañe Amigo músico De allá Del pueblo De Siales Jessica Figueroa Empie Tempranito Está también por ahí Que no se nos escape El saludo De Fernando River De Barranquita Saludos por ahí Quien más por aquí Deseándole éxito De Carlos Villafaña Luisito Andrés Santiago Saludos Muchas bendiciones Parte de Andrés Y Betty Amigo trovador Fidel Gella Amigo trovador También hay pegadito Tony Dones Quien más Orlando Meléndez Convaleciendo allá En su hogar Con su familia Una cirugía de cráneo Ya mucho mejor Que bueno Que siga mejorando Orlando De Hacienda Virgen de Fátima Allá en Cuyón de Cuamo Ebar González Empie Temprano Francisco Luciano Está de cumpleaños hoy Así que bendiciones Cristopher Torres De la Comunidad Santa Marta En Juana Díaz Jean Pierre Saludito Julie Álvarez Está también por ahí Francisco Luciano Saludos por aquí Se pone aquí ya Con el café Y los suegros Gloria Martínez Y Arkelio Quien más Milton Cartagena Saludos por aquí A su tío de Castañeda Lani Val González Residiendo en Arecibo Y la familia En Arecibo También pegadito ahí El mañanero Y seguimos por aquí Con Luisito Verdecía Que hace la presentación De su más reciente Propuesta musical Algo más que quieras Este por ahí Adicional por ahí A lo que hemos conversado ya Algún dato Que quieras llevar Y ahora El tema que vamos a estar Escuchando próximamente Es de autoría De Irán Martínez La luna entraba En el mar A cual quiero también Agradecerle Por siempre estar ahí Por su gran amistad También quería comentar Que esta semana Va a estar saliendo Un tema Que hice una colaboración Con un grupo de merengue Y Carumba Que vamos a estar haciendo Una hechicina colaboración Con cuatro puertorriqueños Y un temita De Tabín Pumarejo Que se recreó Gracias a Irán Martínez Por la oportunidad También De estar colaborando Conmigo En estos eventos Y así pues Seguimos llevando El mensaje Yo sí De mantener nuestra cultura Nuestras tradiciones Y lo más importante ¿Verdad? Llevar un mensaje De que nuestra música Es una bendición ¿Verdad? Poder nosotros Transmitir ese Ese mensaje positivo Llevar esa alegría Esa felicidad A nuestra gente Y yo sé que muchos Concuerdan conmigo De que nuestra música Y nuestras tradiciones ¿Verdad? Son las más ricas Que hay en el mundo entero Y yo soy testigo de eso Yo llevo desde los siete años En esto de la música Puertorriqueña ¿Verdad? He tenido diferentes Participaciones Gracias a Papito Dios ¿Verdad? Mucha gente me apoya Bien agradecido Por todos Los que siempre Están ahí conmigo Apoyándome Este mes de noviembre Diciembre Hasta enero ¿Verdad? Casi todos los fines de semana Están ya cubiertos Eso es una bendición de Dios Que más adelante Vamos a darnos detalles De algunas actividades Que voy a estar haciendo Públicamente Para que las personas ¿Verdad? Se den cita Y puedan participar ¿Verdad? Y disfrutar de buena música Bueno mi gente Ya lo saben También Recordaba En una ocasión Que El amigo Douglas Candelario Pues Nos hizo para que Unas entrevistas aquí Una que salieron Por televisión Hablando sobre Lo rico que es La rica Nuestra cultura Nuestra música De tantos seises Tantos aguinaldos Que hay este En este mundo ¿Verdad? En este mundo De música puertorriqueña Muchas variantes También Dentro de los mismos Géneros ¿Verdad? Que también Pues enriquecen La cultura Aparte de De los seises Aguinaldo Y Guarachas Danza Y todo Y todo Y todo Lo que hay por ahí Dentro de De la música Puertorriqueña Pues diríamos Podríamos atrevernos A decir que Es una de las más ricas En el mundo Si no la más rica Una de las más ricas En estilo Son las seis con treinta Vamos entonces a escuchar Por ahí a A Irán Martínez Si señor Vamos por aquí La luna entraba En el mar Para vernos Sumergidos La luna entraba En el mar Para vernos Sumergidos Con nuestros cuerpos Fundidos De un amor particular Más los peces Al pasar Contemplaban Las escenas De ese amor Que a manos llenas El ancho mar Aprobaba Por la pasión Que causaba Envidia Hasta en las sirenas Por la pasión Que causaba Envidia Hasta en las sirenas La luna La luna La luna La luna entraba En el mar La luna La luna La luna entraba En el mar Recuerdo Recuerdo el mar Y la luna Contribuyendo En el trance Recuerdo el mar Y la luna Contribuyendo En el trance Del más hermoso Romance Que es nuestra Mayor fortuna Desnudos En la tribuna De la arena Y el palmar Erupción Que al calentar De amor Derretía Los polos Y para dejarnos Solos La luna Entraba En el mar Y para dejarnos Solos La luna Entraba En el mar La luna La luna La luna Entraba En el mar La luna La luna La luna Entraba En el mar Y este Quien les canta Su amigo Trovador Irán Martínez Agradeciéndola Al maestro Luisito Verdecía Por permitirme Participar En su gran Proyecto Repique Ese cuadro Compay La luna Entraba En el mar Aceptando Nuestros Fines La luna Entraba En el mar Aceptando Nuestros Fines Y hasta Un grupo De delfines Nos miraban Sin cesar Oía Oía las olas Cantar Con tonalidades Bellas La arena Plasmó Las huellas De nuestros Cuerpos Desnudos Y entre Los planetas Mudos Nos miraban Las estrellas Y entre Los planetas Mudos Nos miraban Las estrellas La luna La luna La luna Entraba En el mar La luna La luna La luna Entraba En el mar El mar Vestía nuestra piel Vestía nuestra piel Con burbujas Cristalinas La noche La noche Con sus cortinas Cubría nuestro amor Tan fiel La sal Se convirtió En miel Y el viento Solía callar Para oírnos Respirar Se paseaba Despacio Más para Darnos Espacio Espacio La luna Entraba En el mar Más para Darnos Espacio La luna Entraba En el mar La luna La luna La luna Entraba En el mar La luna La luna La luna Entraba En el mar Para Vernos Sumergidos Sumergidos Disfrutar La luna Entraba En el mar Contribuyendo En el trance Para Podernos Amar La luna Entraba En el mar Estudos De la tribuna De la arena Y el palmar La luna Entraba En el mar Entraba En el mar Entraba En el mar Entraba En el mar La luna Entraba En el mar Las sirenas Nos miraban Y nos olían Envidiar La luna Entraba En el mar Te acariciabas Te acariciabas Y podíamos Disfrutar La luna Entraba En el mar Oye Tenían a Irán Martínez Son las 6 con 37 Esto es El Mañanero Salud por allá Gladys Pérez Y Placita Nuestros amigos Allá en En Cial Está por ahí también El colega Celes Benz Así que Saludos a Celes Quien más por aquí Que no se nos queden Los saludos Saludos por ahí A Carlos Javier García Bonilla De Teyauco Misael Jiguera En pie tempranito Desde Vegabaja Estamos por allá En Vegabaja Pronto Este es Misael El día 19 Vamos a estar allá En 19 de noviembre Allá en J.L. Por bar Allá en El Mirante Sur Saludos por ahí también A Oki Oki En pie temprano Saludos por ahí Luisito El de Sia Desde Villalba Roberto Rutia Maestro Saludos Margarita González Saludos por ahí Maggie Y Héctor Feliz Juan Caliz Saludos por ahí Desde la vega De Los Mochilos Allá en Peñuela El amigo Robert Grau Geneta Rivera Calderón Desde Curabo Felicitando a Rafael Calderón El día de su cumpleaños A Alberto Wilberto Torre Wilberto Hostolaza Carmen Robles Colón Desde Ayullas Dice por aquí Sonido Morales Norma Martínez Saludos por ahí A sus padres Fela Y Pedro Johnny Martínez Saludos por ahí Daliuro Orlando Pagán También Amigo Que tiene ya su estudio Allá en la Tierra Alta Así que Saludos por ahí Al amigo Orlando Pagán William Rivera De Añasco Nilsa Soto Chuyito Rivera Héctor Tito Santiago En pie temprano Y ya en breve Después de la pausa Vengo por ahí Con más saluditos Así que manténgase ahí Que en breve Regreso con más Nuestra programación Llega a ustedes Gracias a la aportación De las siguientes firmas Lechonera Restaurante Los Pinos En la carretera 184 Kilómetro 27.7 En el barrio Guapate de Calley El lechon asado A la varita Es nuestra especialidad Además Variado menú Y postres De la cocina Puerto Riqueña Ambiente familiar Abierto de lunes a viernes De 5 de la mañana A 8 de la noche Sábados y domingos De 5 de la mañana A 9 de la noche Y para su deleite Música en vivo Típica Y tríos Los fines de semana Tomás Rodríguez Y su esposa Carmen Y atentos empleados Les esperan diariamente Lechonera Restaurante Los Pinos En la carretera 184 Kilómetro 27.7 En el barrio Guapate de Calley Para ordenar Llama al 787 286 1917 Buen provecho Panadería y repostería La Borinqueña La Borinqueña En la carretera 14 Del poblado Cotolaurel De Ponce Servicios de cafetería Con desayunos Y almuerzos Anuncia nuevo horario Desde la pandemia Estamos de lunes a sábado De 5 de la mañana A 9 de la noche Los domingos De 6 de la mañana A 9 de la noche Panadería y repostería La Borinqueña Teléfono 848 2010 Y La Borinqueña Del Campo En el barrio Ángeles De Utuado 787 894 7595 Restaurante El Boricua En la carretera 149 Barrio Guaramanos De Juana Díaz Cerquita de la autopista Luisa Ferré En la ruta Del Chinchorreo Pollos asados Frituras de todas clases Comidas criollas Postres Y jugos naturales Abierto De miércoles a domingo Desde las 9 de la mañana Atendido por su propietario Tony Cruz Y Luisito Coyac Buen provecho Les desea El restaurante El Boricua Teléfono 787-260-3236 Oye, claro que sí Hoy están allí los muchachos Desde miércoles a domingo En el restaurante El Boricua Del amigo Tony Cruz Su hijo Luisito Coyac Estuvia por allí El antiel Y compartiendo también allí Con el ex comisionado De la policía Allá en Juana Díaz Con Ramos Así que saludo Toda esa gente buena Que siempre Está por allí En el Boricua De Tony Cruz Son las 6.41 Esto es El Mañanero Levantando a Puerto Rico Barra y restaurante Fuego y Brasa En el Barrio San Patricio Sector La Mocha Carretera 503 Kilómetro 7.9 En Ponce Comidas criollas Carne frita con ñame Frituras y picaderas Lechón asado al carbón Y más Sábados y domingos Desde las 10 de la mañana Atendido por Eduardo Rivera Vélez Y familia Barra y restaurante Fuego y Brasa Abierto Viernes, sábado y domingo Les esperamos Teléfono 787-223-2964 787-223-2964 Oye, también Están los fines de semana Así que Están por ahí Nuestra gente Allá en Fuego y Brasa Recuerden Vamos a estar allí también El día El día 10 de diciembre Desde la 1 de la tarde En Fuego y Brasa Así que vayan por ahí Anotando los lugares Donde vamos a estar por ahí Son las Son las 6.42 Lechonera El Carretón de Jerry Morel En la carretera número 1 En el barrio Pastillo De Juana Díaz En el kilómetro 114 Lechón Pollo Pavo a la varita Viandas, morcillas, cuajitos Y otras comidas criollas Además Postres Hecho en casa Ambiente familiar Y música en vivo Los fines de semana Alternados Teléfono 787-432-6780 Oye, también tiene un numerito adicional Que es el 939-928-9347 Les recordamos que hoy A las 3 de la tarde En Tarima Papá Veguita y su goncho En Tarima En el Carretón de Jerry Morel Esta tarde Les recordamos que allí está Jerry Rental Tienen materiales para construcción Como arena, piedra, gravilla Por Villa y Mogoya Renta de camiones Por Cat Digger Rolos Mini Excavadora Bordosal de 4 787-430-6012 El numerito de Jerry Rental Oye, preparadito ya para el domingo El Mañanero Regresa a la Tierra Alta El domingo 5 de noviembre Desde las 5 de la madrugada Estaremos con nuestra música Típica puertorriqueña Desde la Casona Restaurant En la carretera 144 Kilómetro 1.2 Barrio Hayuya Bajo En Hayuya Y en la música estará El maestro Quique Bredecía Y su conjunto Armonía Cultural Con los trovadores Cristian Fontaine Tito Cruz Yusy Reyes Pupi San Miguel Miguel Medina Y Luisito Rodríguez El trovador Villalbeño Entre otros Recuerda El Mañanero Regresa a la Tierra Alta El domingo 5 de noviembre Desde las 5 de la madrugada Estaremos con nuestra música Típica puertorriqueña Desde la Casona Restaurant En la carretera 144 Kilómetro 1.2 Barrio Hayuya Bajo En Hayuya Venga a disfrutar Con nosotros Allá nos vemos Ya lo saben La música del maestro Lo decía Señor Pero Quique Son las 6.44 Y te recuerdo Que el día 12 Día 12 Estamos con el mañanero En el carretón de ayer En la tarde Son las 6.44 Esto es El Mañanero Levantando a Puerto Rico Buen día Antes que salga la greña Antes que salga la greña Amarilla de ese sol Ya está Yo siento mi sol Con droga Puerto Riqueña Diariamente nos reseña Los grandes Peresos Gay Radio Y este Cultural Estadio Donde se luce El trovero Se lo ofrece El mañanero Aquí en Católica Radio Aquí en Católica Radio Te habla Edgar Sallaz Colón Mantengan viva La llama del verso Apoyando A el mañanero Oye con música Puerto Riqueña Aquí estamos Saludos por ahí A Porfirio Torres Vargas Desde Juan Adria Porfirio Santiago Grufrido Saludos Saludos por ahí A Gladys Córdoba A nuestra gente allá En Hoy está desde Su pueblo Ocealeño Tempranito Escuchando El mañanero Así que saludo También a A los que trabajan Allá en el hospital De veteranos Y Para Gladys Saludos Está por ahí también La Titi En pie temprano De parte de Belia Así la saludamos A Morita Pero le repetimos El saludo otra vez De parte de Abuelo Belia Padres y tías Francesca Angelucci Martínez Graduada de doctorado En psicología clínica Que bueno Enhorabuena Y muchas felicidades De Luis Marte Camino Ayauco En pie temprano Padilla rapidito Que es que no podemos Johnny Vázquez Desde ahí bonito Elvin De León También En pie tempranito Ahí con la tachita De café hermano César Cabrera Es de Salina Zapata Padilla Y a todos Federico Acosta Saludos por ahí Con su café Y la buena música Juan González Está Alice M. Colón Desde Lakeland Florida Que más por ahí Que no se nos quedan Los saluditos Julio Molina Desde Atlantic City En New Jersey Visitando a su hermana Eva Y está con él Nelly y Juan Ricardo Renta También De los muchachos De Casima Saludos por ahí ¿Quién más Dios mío Que no se nos quedan Rosa Medina Luis Mateo Del Valle De Quisimi El amigo Juan Carlos Castro Díaz Niño Estando por ahí A Luisito Ella es de allá De la calle Canales De De la calle Canales De Jalluvia Xavier Custodio De Villalba Que más por aquí Que no se nos quede Muñoz Dice por aquí Centro de Tratamiento Social Barones Supervisor Manuel Torres Así que saluditos Por ahí Y toda esa gente Bueno Y aquí estamos Poniéndole ese sabor Típico a tu vida A tu mañana Y estamos compartiendo Con Luisito Seguimos Luis Por aquí Sí Buenos días Para todos los que Se están conectando Nuevamente a Católica Radio Quiero enviar saludo También aprovechar A Ferdinand Pérez Compañero músico Que siempre está conmigo En el grupo Los muchachos Que siempre están conectados A Sintonía del Mañanero A Orlando Pagán A Junior López También Que estuvo Dándonos Oportunidad Para poder grabar Los temas de Pellito Negrón Acá en Ponce Orlando Agradecido también Por toda la ayuda En el estudio Pagán Recording Allá en Ayuya Y a cada uno De todos los muchachos Que colaboraron conmigo Bien agradecido Y verdad Y siempre cuenten conmigo Que en lo que yo pueda Ayudarle A cada uno de ellos A todas las personas Que necesiten la ayuda De este servidor Siempre estamos Para ayudarnos Así que vamos a estar Yo sí Escuchando el tema Próximamente En su cofre musical Este tema Lo compuso Guardo Torres Y se lo dedica A cuatro puertorriqueños Junto a este servidor Pues vamos allá Y en breve Venimos por ahí Con más saluditos Así que manténgase ahí Pegaditos Conectados a la programación De El Mañanero Con música puertorriqueña Buen día Dímelo Luisito Él decía De campo adentro Volvió Loreno Del arco Lole Lola Y le lo leí Lole Lola Y le lo leí Soy Jíbaro Borinqueño Soy Jíbaro Borinqueño Y como músico bardo Un gran respeto Le guardo Al cuatro puertorriqueño Un instrumento pequeño Que con notas de cristal Demuestra a nivel mundial Que su papuela en el brinco Mide cien por treinta y cinco En su cofre musical En su cofre musical Lole Lola Y le lo leí Lole Y le lo leí Ese sagrado madero Ese sagrado madero A los oídos deleita Cuando el diapasón afeita Con sus diez cuerdas de acero Desde el puente al clavijero Su belleza es magistral Y abriendo algún festival De la costa al alto pico Representa a Puerto Rico En su cofre musical En su cofre musical Luisito bendecía En tributo Al cuatro puertorriqueños En su cofre musical Lo leí Lo leí Lo leí Lo leí Lo leí Lo leí De mi cuatro la sembranza De mi cuatro horas semblanza, es esa paloma turca, que vuela en cada mazurca, a Guinaldo se hizo danza, acariciaron su panza. Más hoy Efraín Vidal, Nieves Quintero el puntal, y hasta el mismo Yomotoro, le dio a la salsa un tesoro, en su cofre musical, en su cofre musical. Lo le, 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 que Dios bendiga las manos, que Dios bendiga las manos, que conforman sus conquistas, tanto la de los cuadristas, como de los artesanos. El cuatro guarda en sus planos, nuestro acervo cultural, instrumento nacional, que con la piel de madera, carga nuestra patria entera, en su cofre musical, en su cofre musical. Hoy en su cofre musical, ahí tenían a Huardo Torres, compadre Amada, Luisito Verdecía y su grupo. Saludos por ahí a Erika Barrubos, por ahí saludos por ahí a la tía Nati, que hoy regresa de República Dominicana. Así que saluditos por ahí, ya saludos por ahí a Padilla. Kizzy Frese desde Camuy, está también por ahí Juan Carlos Villalobos, viéndoles saluditos por ahí, éxitos a Luisito Verdecía. Orlando Rosado, en pie temprano. Albacelia González, saludos por ahí desde Ángeles, en su gracia por ahí, desde Ángeles de Hacienda de Utuado. Leonardo y Felicitas Santiago, desde Alentown, Pensilvania. Tapellito de Grom por ahí también, pegadito ahí, que bueno. Luz Vega, desde Peñuelas, desde Tallagüe, Encarnación. María Mañón Martínez, en pie temprano, por ahí, pegadito ahí a la programación también. Julio Quiles, desde Arecibo. ¿Quién más por aquí? Lidia Mulero, muchas bendiciones. Maneco está por ahí también, el amigo Manuel Rivera Rivera, de allá de Moroí. José Rodríguez, desde Calle y Porfirio Torres Vargas, de Juana Díaz. Padilla, tiene saludos por ahí. Sí, yo soy un saludo por aquí a Robert Grau, allá en Ayuya. Y también saludos por ahí a Jerónimo Rivas, saludos a su esposa Lidia. Lidia Marina Verdecía, dice que está aparentado con los muchachos de Maestro Quique Verdecía, de Luisito, de Verdecía, del pueblo de Barranquita. Así que saludos, escuchando el programa El Mañanero, a través de Cataluca Radio. Oye, con música típica puertorriqueña, seguimos aquí, Luisito. Pues yo sí, vamos a seguir lo que es la propuesta musical. El próximo número que tenemos es Gracias por tu bendición. Este tema lo canta Pellito Negrón. Es un tema muy bonito, ¿verdad? El autor es José R. Pérez Vega, que lo tuvo componiendo la letra. Y Peyito está interpretando este número. Y tiene un mensaje bien bonito. Y lleva la esencia de lo que es siempre mantener nuestra fe a nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nuestros corazones, nuestras vidas. Así que, qué más bonito que escuchar nuestra música típica puertorriqueña e incorporar un mensaje positivo que llene a nuestro mundo de mucha paz y mucha fe. Claro que sí, lo vamos a estar escuchando hoy en breve. Sobre Evelyn Torres desde la Yuca en Ponce. A mi cuñada Carmita. Carmita, que está por ahí pegadita a la programación. Qué bueno, que ayer cumplió el compadre Tati Marlonado. Así que para el compadre Tati Marlonado, saludos por ahí también. Nuestras bendiciones. Y saludos por ahí a Carmita y toda la familia. Son las 6.56. Vamos allá con la música maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la dicha o la desgracia, en la dicha o la desgracia, él te da su protección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cual en tu amor se alida Gracias por tu bendición Gracias Dios por cada día Y por la naturaleza Que ha inundado de belleza A todos los da alegría Gracias Dios por ser mi guía Gracias Dios por ser mi guía Gracias por tu comprensión Tú eres el Dios que el perdón Me das aunque no merezco Gracias yo te lo agradezco Gracias por tu bendición Por el perdón que no merezco Gracias Dios te lo agradezco Gracias por tu bendición Mi fiel amigo tu señor Te dedico esta poesía Y esta clara plenquecía Por tu paz, por tu amor Por ti no siento el temor Que en mis desilusiones Han ido formando escalones Yo las he superado por ti en esta vida No importa cual haya sido la caída Gracias por tu bendición Le lola y lole lole Gracias Dios por la sonrisa Y poder escuchar el canto De las aves con su encanto Y el susurrar de la brisa Por el llanto y la risa Por el llanto y la risa Por el llanto y la risa Tú eres el padre perfecto Gracias por tu bendición Tú eres el padre perfecto Santo, perfecto Gracias por tu bendición Gracias Dios porque sentimos Y amamos profundamente Por tu luz omnipotente A la cual mucho seguimos Por el pan que consumimos Por el pan que consumimos Gracias, gracias es mi obligación Darte mi representación Por toda la humanidad Por tu amor y por tu venta Gracias por tu bendición Por toda la humanidad Por tu amor y por tu venta Señor Gracias por tu bendición A ti, a ti Hijo de la estrella de la mañana Oye, tenia Pelle Es el artista favorito Yohana La ve diciendo Que cuando va a cantar Mas ahorita canta otra vez Yohana Porque hasta el tiempo No puede estar cantando Pelle Jatito uno Jatito otro A ella le gusta cuando dice Gente buena Bueno mi gente Vamos a identificar la emisora Y en breve estoy con ustedes Esta es WPUC 88.9 FM Isla Y W206 AF 89.1 FM Mayagüez Y en la internet Católica Radio PR.com Todo lo que buscas Está en una sola emisora Católica Radio Para que comiences tu día El Mañanero El Mañanero El Mañanero con Yossi Tizor Defendiendo nuestra música Y realzando nuestra cultura Lunes a viernes De 4 a 6 de la mañana Sábados y domingos De 5 a 8 de la mañana Por Católica Radio 88.9 FM Y el 89.1 en el área oeste Y a través de la internet En Católica Radio PR.com Para allá es que voy Para allá es que voy Vamos a gozar en el Mañanero Y con Tizor Para allá es que voy El Mañanero Regresa a la Tierra Alta El domingo 5 de noviembre Desde las 5 de la madrugada Estaremos con nuestra música Típica puertorriqueña Desde la Casona Restaurant En la carretera 144 Kilómetro 1.2 Barrio Hayuya Y en la música estará El maestro Quique Bredecía Y su conjunto Armonía Cultural Con los trovadores Cristian Fontaine Tito Cruz Yusy Reyes Yusy Reyes Pupi San Miguel Miguel Medina Y Luisito Rodríguez El trovador Villalbeño Entre otros Recuerda El Mañanero Regresa a la Tierra Alta El domingo 5 de noviembre Desde las 5 de la madrugada Estaremos con nuestra música Típica puertorriqueña Desde la Casona Restaurant En la carretera 144 Kilómetro 1.2 Barrio Hayuya Abajo En Hayuya Venga a disfrutar Con nosotros Allá Nos vemos Hoy en Paradiso Ya son el domingo Son las 7.5 Próximo domingo A partir de las 5 de la mañana Ya en la Tierra Alta Con el maestro Quique Bredecía Papá de Luisito Que está aquí hoy Quien más por aquí Que no se nos queden los saluditos El Eseba Torre también Saludos a sus padres Nelson y Daisy ¿Dartuque? Ah, claro que sí De parte de Peterson Saludos también Pablo Gutiérrez Desde Orlando, Florida Wanda Rodríguez Está por ahí Marilyn Cruz Amiga trovadora En pie temprano A Huilda Vásquez Gregorio Delgado El diatillo del corazón Carmen Robles Colón Angel Narváez Nuestro amigo Angel Desde Orlando, Florida Le gustó la canción A mi cuñada Carmita Le gustó la canción De Pey Omar Vega también Desde Barceloneta Axel Vega Yadir Rodríguez Nancy Laboy En pie tempranito Para Graciela Arbona Y Tina Es el esposo de Raúl Del pueblo de Sidra Que también está El cumpleaños Celebrando todavía Qué bueno Esta mentita por ahí Saliendo por ahí A los Socios y choferes De la cooperativa De camioneros Lisa Gordillo Oye esto Este Luisito Los decía Desde la Loma Cuba Bay City Allí en Ayuya Tú veas que también ¿Eh? Ay señor A mi esposa A mi esposa Que está allá arriba Escuchándome Y a mi hijo Henry Dios me los cuide Los amo Los amo Son mi vida Son mi fuente de inspiración Y gracias a ellos ¿Verdad? Han llenado mi vida De tantas cosas bonitas Y agradezco Por mi hermosa familia ¿Verdad? A mis papás A mi suegro A todos ellos Que siempre han estado conmigo A mis hermanas A mi esposa A mi hijo Que especialmente ellos Son mi luz De vida en esta tierra Qué bueno Claro que sí Saluditos Y muchas bendiciones Son las 7 con 7 Esto es El Mañanero Saluditos por ahí A Marilyn Cruz Que está por ahí Desayunando temprano Siempre llena de alegría Me levanto tempranito Para escuchar a Yocito Saber de la patria mía Porque eres mi batería Y porque siempre prefiero Escuchar con mucho esmero La música que me encanta Si el ánimo me levanta El programa el mañanero Escuchar con mucho esmero La música que me encanta Si el ánimo me levanta El programa el mañanero Si el ánimo me levanta El programa el mañanero De mi parte te bendigo Mi amigo yo Si eres parte de mi sol Más de un hermano Un amigo Buenos días Puerto Rico Y te siga el mañanero Hoy he levantado Puerto Rico y el mundo Y estamos aquí Poniéndole ese sabor De música puertorriqueña Salud por ahí El amigo José Mujica Salud por ahí La tropa mañanera Milton López Está por ahí también Sargento Rosario Viler Desde San Germán Emanuel Ocasio Dice que hace frío Ya ¿Dónde está este Emanuel? ¿Dónde tú estás? Deja ver Por ahí con esta No dice dónde Salud por ahí también A Iris Ríos Desde Atillo del Corazón Julio Quiles también Alvin Mora En sus 87 años Parte de Liliana Mora Y Julio Quiles Pablo Gutiérrez También desde Orlando, Florida Elizabeth Torres En pie temprano Bueno Luis Vamos por aquí Con más música Dígame por ahí Sí Vamos a seguir ahora Con el otro tema musical Flor de mi vejel Autoría de Minerva Odel Cantar Alberto Papo Quiles Y muy especial En este tema Hago la colaboración Con mi papá Mi papá está haciendo El primer cuatro Yo hago el segundo cuatro Los arreglos de este servidor Y verdad Que mejor O que mejor bendición Poder haber hecho Esta colaboración Con mi papá Que verdad Siempre lo he dicho Donde quiera que me paro Yo incursioné En esto de la música Porque desde joven Desde muy chiquito Lo vi a él Me encantó La música puertorriqueña Me incursioné En esto de la música Puertorriqueña Seguí sus pasos Y gracias a Dios He podido hacer Muchas cosas En esto de la música Y lo que falta por hacer Para seguir Llevando un mensaje cultural Manteniendo nuestra cultura Siempre viva Así que Dios me lo bendiga Claro que sí Tremendo maestro Son las 7.9 Nuevo día Mi borinquen bella Patria idolatrada Mi borinquen bella Patria idolatrada Estás diseñada Como linda estrella Preciosa doncella En esta eriza Mi piel Porque sin pincel Mi Dios te pintó Cuando te creo Flor de mi vergel Cuando te creo Flor de mi vergel Me hiciste mi cuna El día que nací Me hiciste mi cuna El día que nací Y en tu cobrecí Tengo mi fortuna Eres linda Eres linda Luna precioso Clavel Y como espinel Yo también te adoro Divino tesoro Flor de mi vergel Divino tesoro Flor de mi vergel Repica, repica Repica ese cuatro Maestro Quique bendecía Tal como el coquí Te canta mi tierra Tal como el coquí Te canta mi tierra Mi alma se aferra En cantarte a ti Eres para mí Dulce como miel Y por serte fiel Te entrego mi vida Mi patria querida Flor de mi vergel Mi patria querida Flor de mi vergel Bello puerto rico De mi corazón Bello puerto rico De mi corazón Esta mi canción A ti te dedico Ahora me explico Porque Rafael Porque Rafael El ilustre aquel Te llamó preciosa Por ser primorosa Flor de mi vergel Por ser primorosa Flor de mi vergel Flor de mi vergel Cuéntame la música Flor de mi vergel Por ser primorosa Yerda Flor de mi vergel Madrugo como hice hoy, antes de que salga el sol, para escuchar a ti sol. ¿Quién dice, payas que voy? Me llevo a Wimbo y a Joy, cual que aparezca primero. Y sintonizo antes quiero, en mi carro igual que Arcadio, siempre a Católica Radio, para oír el mañanero. Siempre a Católica Radio, para oír el mañanero. Cien por treinta y cinco. Ayer levantando a Puerto Rico tempranito, Gerardo Enrique Morel por ahí pegadito, ahí. Por el del carretón, ahí pegadito ya temprano. Tomándole el café a Doña María. ¿Eh? Así que salió por ahí a Jerry, los muchachos allá en el carretón de Jerry. Saludos por ahí también, Ángela López, pegadita de la aprobación, mirándole saludos por ahí a Luis Verdecía, de parte de Irde y de Ángela. La Titi en pie tempranito por ahí, felicitando por ahí también a Verdecía, a Luisito. El mini Ortega, conectado ahí también desde Arecibo, el gran niño. Que más, que no delgado, en pie temprano. Dice, por aquí, saludo por aquí. Se nos fue un gran amigo, Luis Serrano, un gran cantante, zarcero y deportista. Fue dirigente de los Titanes de Florida, Luis Serrano. Así que, pues, nuestra solidaridad, ¿verdad?, con la familia y amigos. Mentista, por ahí pegadito, saludo por ahí a Arturo Díaz Guardiola. Orlando Pagán, agradeciendo por ahí a Verdecía también, de que le confiera, ¿verdad?, la mezcla ahí de ese trabajo. Emanuel Ocasio, saludo por ahí a su suegro que cumplió año. Luis Hernández Guillén, el mexicano de Ponce, ¿eh?, de la Jambla. Antonio Lugo Santiago, en pie temprano, saludo por ahí a Luisito, desde la Tierra de Altas Ayuyas. Nermito Sánchez, en pie temprano. Luis Irizarry, desde Paso Palmen, Utuado. Miguel Arroyo, desde la Yuca, en Ponce. ¿Quién más por aquí que no se nos escapen los saluditos? Miguel Quiñones, desde New Jersey. Omar Vega, por ahí, desde su lindo pueblo Barranquita. Su mamá, Ana Gloria Rivera. Emanuel Ocasio, en pie temprano, y gozando ahí con la programación del mañana. ¿Ustedes saludo por ahí, Padilla? ¿No? Vamos allá, entonces, con verles. Pues sí, yo sí, si te doy un chancecito para anunciar a la gente, ¿verdad?, se pueden contactar conmigo al 939-241-5909. Quiero anunciar por ahí un par de actividades que estoy, ¿verdad?, estaré presentándome. El sábado 4 de noviembre voy a estar en Agusao, en Ayuya. Voy a estar ahí haciendo una colaboración, ¿verdad?, básicamente, ¿verdad?, presentando un anticipo navideño. El 5 de noviembre, que es el próximo domingo, voy a estar con Pilo, Cirujano de Acordeón, Freddy Valle, allá en San Lorenzo. Vamos a estar haciendo un junte típico, ¿verdad?, con el grupo típico Soy. Después del fin de semana que viene, pues, el 11 voy a estar en el área, ¿verdad?, de San Juan, haciendo una colaboración allá arriba con Julio C. C. Sanabria. Después del 12 estoy, ¿verdad?, en un maratón que se va a estar haciendo en Utuado, a través de Enfoque a la Juventud. Allí voy a estar con mi grupo Matria Amada. Después del fin de semana que viene, el viernes 17, voy a estar en el Festival Indígena en Ayuya, a partir de las 10 p.m. con mi grupo. Allí vamos a estar haciendo una presentación muy bonita para todas las personas. El 25 voy a estar también en el sentido navideño de Toda Baja. Y el 26, pues, vamos a estar en, a ver, ¿cuál era el 26 que teníamos por ahí? Teníamos algo del 26, o sea, me fue de la mente. Son muchas, varias actividades, pero más adelante lo sigo mencionando. Así que los invito a que se den cita a esas actividades y puedan seguir apoyando, ¿verdad?, el talento, la música buena de nuestra patria. Y así, ¿verdad?, seguir llevando nuestra cultura y enalteciendo nuestro folkour, que es bien importante. Bueno, vamos a la pausa y en breve sigo trayéndole esa música que tanto nos encanta. Así que manténgase ahí. Nuestra programación llega a ustedes gracias a la aportación de las siguientes firmas. Se acerca el mes. Se acerca el mes de dar gracias a Dios. El mes de noviembre. Y queremos agradecerte durante este año tu apoyo. Tus oraciones. Tu sintonía. Y es por eso que si deseas finalizar este año 2023 con la alegría, costumbres y tradiciones que tanto te gustan. Católica Radio te invita a que te unas a nuestro radiomaratón Profondos Católica Radio. Desde el sábado 11 de noviembre hasta el viernes 17 de noviembre. Desde los estudios de Católica Radio podrás hacer tu aportación a través de la ATH móvil, abriendo la aplicación. Buscas pagar a negocio y escribes en la parte superior Católica Radio. Con tarjeta de crédito llamando al 787-651-2018, 841-2000, extensión 2600 y 2610. Y porque tú lo pediste, el miércoles 15 de noviembre, nos vamos para Jayuya. Con caravana y al frente a la Casa Alcaldía en Jayuya. Radio Maratón Profondos Católica Radio. Desde el sábado 11 hasta el viernes 17 de noviembre. Con tu aportación nos ayudarás a continuar evangelizando, educando y llevar nuestras tradiciones puertorriqueñas. Haz tu aportación ya. Haz tu aportación ya. Lechonera Restaurante Los Pinos en la carretera 184, kilómetro 27.7 en el barrio Guapate de Calley. El lechon asado a la varita es nuestra especialidad. Además, variado menú y postres de la cocina puertorriqueña. Ambiente familiar, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a 8 de la noche. Sábados y domingos de 5 de la mañana a 9 de la noche. Y para su deleite, música en vivo, típica y tríos los fines de semana. Tomás Rodríguez y su esposa Carmen. Y atentos empleados, les esperan diariamente. Lechonera Restaurante Los Pinos en la carretera 184, kilómetro 27.7 en el barrio Guapate de Calley. Para ordenar, llama al 787-286-1917. ¡Buen provecho! La Catedral Nuestra Señora de la Guadalupe y Católica Radio les invitan a sintonizar la Santa Misa. Todos los domingos a las 8 de la mañana, desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce, presidida por el Obispo de la Diócesis de Ponce, Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Escúchala por el 88.9 y el 89.1 FM y por nuestras redes sociales, búscanos como Católica Radio 88.9 FM. Lechonera El Carretón de Jerry Morel, en la carretera número 1, en el barrio Pastillo de Juana Díaz, en el kilómetro 114. Lechón, pollo, pavo a la varita, viandas, morcillas, cuajitos y otras comidas criollas. Además, postres hecho en casa, ambiente familiar y música en vivo los fines de semana alternados. Teléfono 787-432-6780. Oiga, le recordamos que a Jerry tiene también un numerito adicional que es el 939-928-9347. Y le recordamos que allí está Jerry Rental. Allí tiene materiales para construcción como arena, piedra, gravilla, polvillo y mogoya. Renta de camiones, bocad, digra, rolo, mini, excavadora. Bulldozer de 4, 787-430-6012. Entonces, allá hay minutos, está el carretón. Carretón tiene música hoy, Dios mediante todo esto, ¿verdad? Dios mediante. En el carretón a partir de las 3 de la tarde. Son las 7 con 22 el mañanero, levantando a Puerto Rico. Excelente día para todos. Panadería y repostería La Borinqueña, en la carretera 14 del poblado Cotolaurel de Ponce. Servicios de cafetería con desayunos y almuerzos. Anuncia nuevo horario desde la pandemia. Estamos de lunes a sábado, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Panadería y repostería La Borinqueña. Teléfono 848-2010 y La Borinqueña del Campo, en el barrio Ángeles de Utuado. 787-894-7595. El mañanero regresa a la Tierra Alta, el domingo 5 de noviembre, desde las 5 de la madrugada. Estaremos con nuestra música típica puertorriqueña desde la Casona Restaurant. En la carretera 144, kilómetro 1.2, barrio Hayuya Bajo, en Hayuya. Y en la música estará el maestro Quique Bredecía y su conjunto Armonía Cultural, con los trovadores Cristian Fontaine, Tito Cruz, Yusy Reyes, Pupi San Miguel, Miguel Medina y Luisito Rodríguez, el trovador villalbeño, entre otros. Recuerda, el mañanero regresa a la Tierra Alta, el domingo 5 de noviembre, desde las 5 de la madrugada. Estaremos con nuestra música típica puertorriqueña desde la Casona Restaurant, en la carretera 144, kilómetro 1.2, barrio Hayuya Bajo, en Hayuya. Venga a disfrutar con nosotros. ¡Ah, ya nos vemos! Oye, preparadito ya para el domingo, así que espero verles por allí, a partir de las 5 de la mañana, allá en la Tierra Alta. Seguimos aquí todavía, nos excusan, ¿verdad? Porque tenemos unas ronqueras que llevamos ya desde hace dos semanas, y no se quiere ir. Como que se afincó. Son las 7.25, quiero llevar saludos por ahí. A Rivera Reyes, saludos por ahí a Judith Bernard, desde Orlando, Florida. Luis García desde Canóbala, Nixa Cruz desde Nueva York. Está por ahí Fidel Reyes, Mari León también, desde Río Cañas abajo. Mentita, saludos por ahí a Arturo Díaz Guardiola también, que está por ahí conectado. En Ribera de Palmarito, muchas saludos. Oye, en esta vez de cumpleaños, yo creo que ayer, ¿verdad? Antier, antier. Así que para él, en Ribera, saludos. Marixa Soto, saludos por ahí a su gente. Muchas, muchas bendiciones. Y todos los que siguen por ahí conectados a la programación de El Mañanero. Luisito Vélezía, dime ahora por ahí. Sí, vamos a estar escuchando el próximo tema musical, Entre el Campo y la Poesía. Este tema lo canta David, el nene lindo que canta. Un tema muy bonito que Guardo Torre compuso, ¿verdad? Dedicado a nuestra cultura. Así que espero que lo disfruten. Así que vamos a ir con la música del grupo Patria Amada, del amigo Luisito Vélezía. Tengo como aspiración, tengo como aspiración. Entre el campo y la poesía, entre el campo y la poesía. Amo el campo y el ornato, amo el campo y el ornato, la décima consonante y la cuerda más adiante del cuadrita más sensato. Yo soy un jíbaronato, yo soy un jíbaronato, que creció en la serranía. Hago el ornato, yo soy un jíbaronato, yo soy un jíbaronato, que creció en la serranía. Yo soy un jíbaronato, yo soy un jíbaronato, que creció en la serranía. En el verso improvisado, un probador a mi lado, que es un ángel patricantor. No soy un gran pensador, como fue Eugenio María. Para sueños y atracías, dar mi mensaje absoluto, ya que por Dios soy el fruto. Entre el campo y la poesía, entre el campo y la poesía. Quiero regalar matices, y si mi vida se expande, sueño de un hombre grande, sin olvidar mi cariño. Que mis latidos felices, digan a Cristo y María. Que la Santa Madre mía, cuide los pasos que rigen mi vida, que tuvo origen entre el campo y la poesía. ¡Échales en cuatro, don Luisito Verdecía! Tengo cabros en el cerro Y corrales con caballos Tengo una banca de gallos, una vaca y un becerro Cruzo el monte con mi perro Que sirve de compañía Y en esa gran piquería Donde nací y he crecido Me siento un ser bendecido Entre el campo y la poesía Entre el campo y la poesía Lo le, 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 lo le Y tengo dos zorros, señores Tengo dos zorros, señores Uno como agricultor Tengo dos chorros Y lo le, 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 lo le ando a escuchar los poetas Amo a escuchar los poetas Que lanzan abracadabras para llenar de palabras A mis mentales libretas Tengo trazadas mis metas Dentro de mi cofradía Estudiar agronomía Para así borjar un techo Siendo un hombre de provecho Entre el campo y la poesía Entre el campo y la poesía Una música puertorriqueña Te escucha tempranito Saludos por ahí A la amiga Marixa Soto Que pregunta por ahí Donde puede conseguir tu música Mira, si buscas dos Dos chats más abajo Está por ahí ya Luisito escribió por ahí Donde usted puede Y qué pueden hacer para conseguirlo Hay un número telefónico ahí también Así que puede ir a la página de la emisora Donde escribiste Más abajito está Dos escritos más abajo Ahí está el post que puso por ahí El amigo Luisito Verdecía Saludos a José Rodríguez De allá de Del Ares En pie temprano Marixa Soto En pie temprano Yofre Pérez Muchas bendiciones Está hospitalizado Te deseamos pronta recuperación Compañero de aquí Tiene su programa los sábados Aquí en Católica Radio Así que para Yofre El actor Yofre Pérez Pues nuestro deseo de recuperación Que pronto está en casita ya Y nuevamente aquí con nosotros Al amigo Yofre Pérez La Rivel del Valle Está por ahí De Bristol Connecticut Luis García Saludos por ahí A Naida Castro de Canora De parte de su esposo Luis Leocadio Rosario El Gran Cayo El campesino En pie temprano Nin Rivera gozando Ahí con la programación De El Mañanero Así que gracias por estar ahí Conectados Pegaditos A la programación Y estamos aquí Nuevamente Vamos por aquí nuevamente Con Luisito Verdecía Para que nos siga hablando Sobre Dan numerito por ahí nuevamente Luis Para que la gente Que están escuchando radio Pues Damele un brinquecito Lo coge en el lápiz Y le sacan punta Porque a veces Ah o si no coge un bolígrafo Que no tiene tinta Número de teléfono Es 939 241 5909 También puede seguir Por mi página Fanpage Como Luisito Verdecía Cuatrista Ahí pueden ver Toda mi información Tanto como de presentaciones Y detalles del disco Y todas las cositas Que estoy trabajando ¿Verdad? Por el Pro de la Cultura Así que 939 241 5909 Estamos siempre Para servirles Y muy agradecidos Por todos los mensajes Que están escribiendo Esto lo hacemos Por el bien De nuestra cultura Como mencioné ¿Verdad? Y por el amor Que le llevo A esta patria A mi Puerto Rico Así que Vamos a seguir Con el próximo tema ¿Verdad Josie? Vamos para allá Antes del tema Pero es que no quiero Que se me queden Los saludos Del amigo Que está escribiendo El amigo Fraud Cruz También desde Morovi No escriben ¿Quién más por aquí? Dios mío Que no quiero Que se me queden Fermín Torres Fermín Torres A Reyes También escuchando El Mañanero ¿Quién más? Dios mío Que no se nos quede Junio Rodríguez También desde Juana Díaz Conectado ahí A la programación Así que Gracias por seguir Nuestra música Puertorriqueña Recuerden que Este programa Sale al aire Diariamente De lunes a viernes Estamos de 4 a 6 De la mañana Y saca la mano De ahí Ay señor Este Me acordé ahí De Margaro Con las picas Con las picas O sea que había Una mano por ahí Era Padilla No tú no eras Si no hay más nadie La mano misteriosa Salió por ahí En la cámara Se olvida Que hay una cámara Son las 7.34 Esto es El Mañanero Vamos entonces Ahora con el corte Número ¿Cuál es? El número 8 Número 8 Sí Este corte Lo canta Danely Santiago Después de las ayuyas Que nadie me quita Autor Guardo Torres Vamos allá Más allá Más allá La mancha del campo Que nadie me quita La mancha del campo La mancha del campo Que nadie me quita Que viva mi cultura Y mi bello Puerto Rico ¿Cuál? Súper m Mighty ¿Cuál es el punto? Leila ¿Cuál es el punto? Llame y carne frita La Virgen bendita Cuida mi aposento Y esta paz que siento Nadie me la quita Y esta paz que siento Nadie me la quita Amar y defender mis raíces En mi vida es una bendición Bailele, lola, lola, lela Vivo en la pobreza Como vive un rico Cantándole al pico Y a su gran belleza Esta es la riqueza Que no me limita Tan solo me invita A dar mi canción A la gran nación Que nadie me quita A la gran nación Que nadie me quita Como suena ese cuatro compay Desde Jayuya, Puerto Rico Repica ese cuatro Luzito verde el día Desde mi hermoso pueblo de Jayuya Para todos los amantes De nuestra tradición ¡Suscríbete! 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 Ay, lé, lé, lola, ay, lé, lola, la bandera santa de mi borinquén Le brinda sospecha aquel que la canta Es la hermosa planta que no se marchita Y que Dios permita que hasta el día que muera Ame la bandera que nadie me quita Ame la bandera que nadie me quita Oye que nadie me quita y tenía la participación de Danely y Santiago Saluditos para ella de La Riguera, de Palmarito Corozal Óscar Alelo Soto Mayor también disfrutando de nuestra música en el día El Bahía Óscar ahí desde San Juan Yofre Pérez agradeciendo por ahí todos los amigos que se han preocupado por su salud Sus oraciones, claro que sí, las oraciones llegan Israel Arroyo Roa, saludo por ahí también desde Urbanización Flamovian Garden En Bahía Amón, asando un lechoncito O para allá, ya en breve, este, Israel Salud por ahí a Delvin, Pagan Berrío Desde Ciales Está Luis Figueroa desde Utuado Carmen Molina ¿Quién más por aquí? Katy Morales también Desde Katy Morales, la familia Morales Borrero de Jalluya Victoria Cerame Emanuel Morales desde Búfaro, Nueva York ¿Quién más por ahí? Desde Salud por aquí a Gondi A Rio Platation, Bahía Amón De parte de Elizabeth Molero Celedonio Rivera desde Arecibo Junior Rodríguez de Juana Díaz Y toda esa gente buena que están por ahí en el rey Se conectan a la programación Voy a la pausa y en breve vengo por ahí Con la recta final de El Mañanero Así que manténgase ahí Nuestra programación llega a ustedes Gracias a la aportación de las siguientes firmas Lechonera Restaurante Los Pinos En la carretera 184, kilómetro 27.7 En el barrio Guapate de Calley El lechón asado a la varita es nuestra especialidad Además, variado menú y postres de la cocina puertorriqueña Ambiente familiar Abierto de lunes a viernes De 5 de la mañana a 8 de la noche Sábados y domingos De 5 de la mañana a 9 de la noche Y para su deleite Música en vivo Típica y tríos Los fines de semana Tomás Rodríguez y su esposa Carmen Y atentos empleados Les esperan diariamente Lechonera Restaurante Los Pinos En la carretera 184, kilómetro 27.7 En el barrio Guapate de Calley Para ordenar, llama al 787-286-1917 ¡Buen provecho! Claro que sí, buen provecho Ya desde las 5 de la mañana Está por allí el amigo Tomás Rodríguez Esposa Carmen y familia Recuerden el número para orden Te pueden marcar el 787-286-1917 Panadería y repostería laborinqueña En la carretera 14 Del poblado Cotolaurel de Ponce Servicios de cafetería Con desayunos y almuerzos Anuncia nuevo horario Desde la pandemia Estamos de lunes a sábado De 5 de la mañana A 9 de la noche Los domingos De 6 de la mañana A 9 de la noche Panadería y repostería laborinqueña Teléfono 848-2010 Y laborinqueña del campo En el barrio Ángeles De Uruado 787-894-7595 La Catedral Nuestra Señora de la Guadalupe Y Católica Radio Les invitan a sintonizar la Santa Misa Todos los domingos A las 8 de la mañana Desde el estacionamiento De la Pontificia Universidad Católica De Puerto Rico Recinto de Ponce Presidida por el Obispo de la Diosesis de Ponce Padre Obispo Rubén Antonio González Medina Escúchala por el 88.9 y el 89.1 FM Y por nuestras redes sociales Búscanos como Católica Radio 88.9 FM Barra y restaurante Fuego y Brasa En el barrio San Patricio Sector La Mocha Carretera 503 Kilómetro 7.9 en Ponce Comidas criollas Carne frita con ñame Frituras y picaderas Lechón asado al carbón Y más Sábados y domingos Desde las 10 de la mañana Atendido por Eduardo Rivera Vélez Y familia Barra y restaurante Fuego y Brasa Abierto viernes, sábado y domingo Les esperamos Teléfono 787-223-2964 787-223-2964 Restaurante El Boricua En la carretera 149 Barrio Guarámanos de Juana Díaz Cerquita de la autopista Luisa Ferré En la ruta del Chinchorreo Pollos asados Frituras de todas clases Comidas criollas Postres y jugos naturales Abierto de miércoles a domingo Desde las 9 de la mañana Atendido por su propietario Tony Cruz Y Luisito Coyac Buen provecho Les desea El restaurante El Boricua Teléfono 787-260-3236 Lechonera El Carretón de Jerry Morel En la carretera número 1 En el barrio Pastillo de Juana Díaz En el kilómetro 114 Lechón, pollo, pavo a la varita Viandas, morcillas, cuajitos Y otras comidas criollas Además, postres Hecho en casa Ambiente familiar Y música en vivo Los fines de semana Alternados Teléfono 787-432-6780 Oye, les recordamos que hoy Hay música en el Carretón de Jerry Todo esto Mediante, ¿verdad? Esperamos que sí Que se pueda efectuar A partir de las 3 de la tarde Allá va a estar Papá, Veguita Y el Boncho Arripiao Así que ya lo saben En el Carretón de Jerry Morel Saludos por ahí Que no se nos quede Mira que eres puestos en vivo Son por ahí Neuda y Santiago Mira, está contento Ahí por la nena Que cantó ahorita Su nena Así que Neuda y saludos Milagro Alvarado En pie tempranito Desde Orocovi Mi padro también Desde Manatí Que no se nos queden Los saludos por aquí Dios mío Pichi Cartagena Saludos por ahí Al troco de Cartagena Que cumplió años ayer En New Jersey Luis Santiago Amigo camionero Dice por ahí Que pide oración Por su tío Que lo tiene hospitalizado Así que Pronta recuperación Marisa Rodríguez Desde Rochester, Nueva York Wilkin Rodríguez Desde Desde el estado de Florida Está por ahí también Desde Carolina del Norte Alexis Cati García Adela Rivera Desde Palmarito Corozal Así que le deseo Oscar Alveroso Tomoyor también Está por ahí pegadito A la programación De El Mañanero Vamos por ahí Vamos a seguirle acá Este Luisito Porque si no Sí, vamos a seguirle El próximo tema que tenemos Es de mi lindo Juanadía Bellito Negrón Gente buena Ah, pues ver este En un villarán Espera este Que debe estar Este ya pegadito A la radio Este Johanna Johanna es Siempre le encanta La música de Pelli Así que vamos ya Música Corintia Corintia Que lindo Eres Mi saludo A Puerto Rico Hoy mi casa Le dedico A hombres Y mujeres Música Porque un noble Proceder Eso Y te rindo Me decía Quiero que Siento un vacío Sobre En tus alrededores Que las calles Vas y floretes De mi lindo Juanadía Música Gente buena Juanadía Música Quiero que Mi voz sonora La oigan Desde muerto Aunque no No sea un concierto No De esos que Al cantar Se llora Música Quiero que Al llegar La hora De vivir Mi último día Música Vengan a mi compañía Músicos Y probadores Para que Me traigan Flores De mi lindo Para que Me traigan Flores De mi lindo Juanadía Música Gente buena Dale Risi Benjique Les decía Música Música Cuando muera Mi esperanza Ningún caso Me entretiene Si me da la muerte Vienes por un camino Por un camino Que avanza Música Tiempo de mi bella Infancia Recuerdo con alegría Junior Música Música Y hoy en chido De armonía Les pido a todos Ustedes Que me traigan Si se puede Flores Música Que me traigan Si se puede Flores De mi Juanadía Música Yo les pido A mis amigos Que al llevarme Al Campo Santo Hagan música Y no llanto Luisito Hagan música Y no llanto Todo el que vaya Contigo Oigan bien Lo que les digo En esta humilde Poesía Que al cantar La melodía La gocen Y no la aplaudan Pero que todos Me traigan Flores De mi Juanadía Música Hay una sangría En beneficio De Quirelio Rodríguez Eso va a ser El martes 31 de octubre De 8 de la mañana A 3 de la tarde En la oficina Del programa De enfermería De la escuela Segunda unidad Jaime Castañer De Yauco Más información Poden comunicarse Por el 787 761 1060 Eso es El próximo martes Oye Estaba leyendo Algo aquí Interesante Esto es Implementarlo Aquí también En Puerto Rico El dueño De un restaurante Está Poniéndole un cargo De 50 pesitos Al que lleve Muchachos imprudentes Al restaurante Sí Pero la multa Es para ellos Dice aquí Por no No saber Ser buenos padres Ay señor Así que ¿Cuánto se da la comida? ¿Ah? ¿Cuánto se da la comida? 50 pesitos Ahí de multa ¿Tú qué es eso? Son las 752 Ya casi Culminando Padilla Bueno yo sí pues Le deseo Mucha suerte A Luisito Verde Por su producción Nueva Que ha sido un éxito Y te felicito Y siempre En la mente La humildad Sobre todo Y siempre pidiendo Que nos ayude Y que nos dé Más de vida Así que nos despedimos Hasta el próximo domingo Y voy a estar aquí Con compañeros Y voy a estar aquí con compañeros Yosito y Sol A menos que nos venga en semana Pero buen fin de semana Gracias Padilla Y también quiero Calle Leonardo Desde Utuado Lidia Negrón También Desde Comerío El amigo Cuerpo Por ahí Disfrutando De la operación Cati Morales Desde Sábado Por ahí Jorge Soto Morales Giovanni Eimael En Jacksonville Desde Ayuya Saludos Benjamín Rivera Collazo Para Pito Sánchez Y Julio De Carolina Del Sur Y toda nuestra gente Que bueno Bueno Luisito Ya despidiéndonos Nuevamente Me sigo a tu hermano Por ahí Para que la gente Se quede contigo No me de contacto 939 241 5909 También en mi página Como 4 está Luisito Verdecía Pueden conseguirme Y ahí Podrán ver Toda mi Información Presentaciones Y todos los detalles Relacionados al CD Así que También me uno A las palabras de Padilla Es bien importante Siempre La humildad En esto del arte Siempre llevar un mensaje Positivo ¿Por qué? Porque esto siempre abre Muchas puertas Para nosotros Seguir cosechando Y llevando el fruto De lo que es Hacer buena música Y darle la oportunidad A todos los jóvenes Que también están creciendo La nueva generación De nosotros Los cuatristas La cepa de jóvenes Que están también subiendo Para que ellos también Puedan tener Esa exposición Y puedan Seguir fomentando Y llevando nuestra cultura En alto Así que Dios me los bendiga a todos Sigan apoyando Nuestra música Sigan apoyando A Católica Radio Gracias infinita Esta emisora Que siempre me brinda Ante mañana Si el señor No dispone De lo contrario A partir de las 4 de la mañana Estoy nuevamente con ustedes Recuerden ahorita A las 3 En el carretón de Ayer Con la música De Papá Vegita Y su gonche Arripiao Salud para Leonilda Maldonado Pérez Que la pasen bien Excelente fin de semana Para ti Mi sol delfino Que suerte Que suerte Tuve Que suerte Que el destino Conspiró Que suerte Tuve Que suerte Que el destino Conspiró La tarde Que Dios me dio La dicha De conocerte El flechazo Fue tan fuerte Que lo siento Todavía Y desde ese Mismo día Que me empezaste A querer Te considero Mujer La guapa Del alma Mía Te considero Mujer La guapa Del alma Mía Aquella Primera Cita Me late En el pecho Izquierdo Aquella Primera Cita Me late En el pecho Izquierdo Tanto Y tanto Que recuerdo Hasta tu Ropa Bendita Pediste Una Margarita Y yo Una copa De vino Sin pensar Que allí El destino Unificaría Los puntos Para mantenernos juntos Y por un mismo camino Para mantenernos juntos Y por un mismo camino Me besaste Te besé Y no hay sabio Entre los sabios Que explique Lo que mis labios Sintieron por ti Bebé Desde ese día El café Me sabe A tu compañía Ya la noche No es tan fría Pues la fría De tu amor Me brinda Todo el calor Que tanta falta Me hacía Me brinda Todo el calor Que tanta falta Me hacía Sentimiento Sentimiento Volvió El obrero Del arte Para ti Mi sol Del pino Del pino Que inmensurable Y real Es esta magia Que evoca Que inmensurable Y real Es esta magia Que evoca Que hasta Sin abrir la boca Tú y yo Pensamos igual Le pido al Dios Celestial Que nos cuide A sus antojos Que gordos Viejos Ocojos Siempre Nos mantenga Unidos Hasta el fin De los latidos Cuando cerremos Los ojos Hasta el fin De los latidos Mi sol Cuando cerremos Los ojos Cuando cerremos Los ojos Cuando cerremos Los ojos Ah Yo sé Que eres tú Yo sé Que estoy yo Que eres tú Que eres tú Que eres tú Católica Radio presentó El Mañanero Te esperamos mañana con lo mejor de nuestra música puertorriqueña ¿Te gustan los llenos de baile? Quiero a mi boringa despierta y cantando